vamos a hacer el simulacro y vamos a aprender todo lo que vamos a necesitar para el examen y que no nos saquen puntos por ejemplo es que está llegando al auto s el freno el embrague y antes que se terminen las luces ahí tenés que frenar ves ves que está la rueditas que le veas sobre el asfalto porque si vos te acercas mucho no te conoce el examinador y va a pensar que no vas a frenar entonces y ahí salimos dale muy bien saliendo en primera y dale acá son tres cuadras y a la derecha recordá que cuando ellos te digan por ejemplo acá a 200 metros o a dos cuadras a la izquierda o a 100 metros a la izquierda vos ya de antes tenés que ir cambiándote del carril mirando obviamente los espejitos aplicando exactamente las luces correspondientes en este caso o la próxima es a la izquierda entonces miro el retrovisor señalizó y me cambia exacto de carril muy bien exacto y ahora vamos por el carril porque si no lo hace como lo hizo esta persona que quiso girar de acá para allá es como si alguien lo tenemos al lado y nos cruza el auto acá no se puede bueno bien margarita acá vamos a ir frenando muy bien muy bien porque no hay semáforo no hay pares quien tiene prioridad en la senda peatonal exactamente y ahora si salimos en primera eso despacito y mira esta ochava primero vas a entrar ahí y vas a quedar ahí en la ochava para esperar nuestro turno entonces de esa manera acá en la ochava quedamos ves no tocamos esa senda ni la otra y esperamos nuestro turno porque nos tenemos que meter ahí dale ahora ves te podes ir ingresando ves y nos vamos porque vos salís por esa eso bien y nos vamos próxima a la izquierda ellos van por el tercer carril el cuarto me entendés eso también hay que tener cuidado por eso los examinadores te pueden decir frená o no pero vos sos la que va a salir al fin y al cabo después dale bien a la izquierda listo ahí está la subse de nueva margarita y nos vamos chau chau